El alma de un asesino Nací y crecí en una colonia particular. Se encontraba entre la avenida Legazpi y 8 de julio en Guadalajara. Fue un afraccionamiento en el que se hicieron las casas y se pusieron a la venta. No era común porque esa zona apenas estaba en crecimiento, y solo se vendían los terrenos para que las personas construyeran sus casas. Era un conjunto de calles privadas que en el centro tenía un pequeño parque. Para la recreación de los que vivían en ese lugar, alrededor de la colonia se desarrollaron fábricas y negocios, por lo que se creó una comunidad unida en la zona. Vivía en la calle de bronce. Mi casa quedaba enfrente del parque. Crecí como hija única porque mi madre tuvo muchas complicaciones cuando se embarazó. En el momento en que nací, fue necesario que le retiraran la matriz, para evitar un sangrado que le provocara la muerte. Me encontraba en mi habitación, en la parte alta de mi casa. En el parque estaban jugando dos niñas. Ya las conocía porque vivían por la misma calle de bronce, solo que su casa quedaba del otro lado. Ellas estaban jugando con una pelota. Me asomé a la ventana a verlas, porque escuchaba que se estaban divirtiendo mucho. Una de las niñas me vio. Me hizo una señal para que bajara a jugar con ellas. Era un poco tímida, por lo que no me animé a bajar. Mi mamá me insistía en que hiciera amigas porque no jugaba con nadie, más que con mis muñecas. Un fin de semana de nuevo vi a las niñas jugando. Una de ellas me invitó a jugar. En esta ocasión no lo dudé. Le pedí permiso a mi mamá para salir. A ella le dio gusto de que empezara a convivir con otras niñas. Cuando bajé al parque, una de ellas me dijo que se llamaba Mari. La otra niña era su hermana de nombre Pilar, pero le decían Pili. Ella era más grande que su hermana. Mari era de mi edad. Lo supe porque me dijo que iba en segundo año de primaria, igual que yo. A partir de ese día empecé una amistad con ellas. Me sentía más identificada con Mari, porque teníamos gustos parecidos. Ella me invitaba a ir a su casa para jugar. Recuerdo la primera vez que fui. Me sorprendí porque eran una familia con más integrantes. Mari tenía tres hermanas y un hermano. Pronto comencé a sentirme cómoda con su familia. De la misma manera, a ella también le gustaba ir a mi casa. La invitaba a jugar con mis muñecas y en ocasiones íbamos de día de campo. También Mari iba conmigo. Con el paso del tiempo, la empecé a sentir como la hermana que no tuve. Estábamos en escuelas distintas. Cuando fue el tiempo de hacer trámites a la secundaria, mi mamá eligió una que se encontraba un poco lejos de la casa, mientras que a Mari la metieron en una secundaria cerca de su casa. Ella entró en el turno de la tarde. A mí me asignaron el de la mañana. Aunque teníamos horarios distintos, entre semana nos veíamos un rato por la noche. Nos juntábamos en el parque de la colonia. Cuando oscurecía, nos íbamos a su casa o a la mía. Ya existía la confianza para estar en cualquiera de las casas. Nuestros padres se habían hecho buenos amigos. En ocasiones nos juntábamos las dos familias a comer o cenar juntas. Después que terminamos la secundaria, ingresamos a la preparatoria. Aunque queríamos coincidir en la misma escuela, no lo conseguíamos. Mari salió en listas en una preparatoria que estaba en otra colonia, en la preparatoria 6 de Miravalle. Yo quedé en la preparatoria 5, en Colón Industrial. Me gustó entrar en esa prepa porque podía irme caminando. No estaba tan cerca, pero en 15 minutos llegaba. Cuando platicaba con Mari, nos gustaba decir que nos casaríamos el mismo día y que tendríamos los mismos hijos y al mismo tiempo. Tuvimos algunos novios con los que no duró mucho la relación. Cuando terminamos la preparatoria, ingresé a la universidad. Mari no salió en listas en la carrera que ella eligió. Mientras podía hacer trámites de nuevo, se puso a trabajar en una ferretería que pusieron sobre la calle de Legaspi. Aunque nuestras obligaciones eran distintas, la amistad continuó con ella, sus hermanos y sus padres. La casa de Mari estaba deteriorada. Su papá buscó a una persona para que le arreglara su casa, era mucho el trabajo por hacer, y solo era un muchacho el que empezó a trabajar. Al principio, el padre de Mari no lo quería contratar porque decía que era muy joven, y quizás no tenía la experiencia necesaria. El muchacho se llamaba Manuel, le pidió al padre de Mari que lo viera trabajar, y si veía que no daba el ancho no le diera el trabajo, así lo hicieron. Sin embargo, Manuel demostró ser un buen trabajador. A Manuel se le notó de inmediato el interés que tenía por Mari. Le hacía burla a mi amiga con él, pero ella se molestaba, me decía que no era cierto. Al poco tiempo, Manuel le dijo a Mari que quería ser su novio. En un inicio, ella no aceptó, pero después se hicieron novios. Mi amiga empezó a salir con Manuel. En ese tiempo yo no tenía novio, veía menos a mi amiga, pero eso no impidió que siguiéramos manteniendo nuestra relación de amistad. Manuel iba todas las noches a verla. Después que él se marchaba, mi amiga iba a mi casa, nos salíamos al parque a platicar. Como estábamos dentro de la misma colonia, no corríamos riesgo. Si por algo llegaba una persona desconocida, de inmediato la identificábamos, y mejor nos íbamos a mi casa o a la de Mari. En la universidad tenía un compañero de clases con el que hacía todos los trabajos escolares. Él empezó a ir a mi casa a hacer las actividades en equipo. Después nos hicimos novios. Cuando Mari se enteró, me dijo que saliéramos juntos los cuatro, para que nuestros novios también se hicieran amigos. La primera vez que lo hicimos, tanto Luis como Manuel se llevaron muy bien. Fuimos al cine y después a cenar. Así estuvimos durante unos meses. A Mari le estaba yendo muy bien en el trabajo. Ya no era empleada de mostrador. Ahora era la secretaria. Empezó a estudiar cursos sobre contabilidad y secretariado para poder desempeñar mejor su trabajo. En una ocasión que la vi por la noche, después que Manuel se fue, me dijo que ya no quería ser novia de él. Se me hizo muy extraño porque pensaba que tenían una buena relación. Incluso creí que algún momento se iban a casar, porque Manuel decía que Mari sería la madre de sus hijos, y cosas sobre matrimonio. Ella me dijo que Manuel no era la persona que parecía, en un inicio, fue amable y gentil. Pero conforme empezó a tener más confianza, empezó a ser muy celoso. No le gustaba que interactuara con sus compañeros de trabajo, ni que su jefe fuera un hombre. Mari le decía que era parte de su trabajo, por lo que Manuel le decía que mejor se saliera de trabajar, de modo que ella ya había pensado en romper su relación. Pero cada vez que le decía que ya no quería continuar con él, se ponía muy insistente. Después le prometía que iba a cambiar. Unas semanas era amable y cariñoso, pero después volvía a lo mismo. Mari me dijo que le costaba trabajo tomar la decisión, pero que iba a terminar su noviazgo. Días después, ella fue a mi casa. Me dijo que ya había roto con Manuel. Le pregunté cómo había reaccionado. Mari me respondió que Manuel insistió mucho en continuar con el noviazgo, pero cuando la vio decidida, se enojó mucho y se fue. A mi amiga se le veía triste. Se notaba que le afectaba no estar con Manuel, pero era la mejor decisión que había tomado. Esa noche nos quedamos después de las diez en mi habitación. La madre de Mari fue a buscarla a la casa porque ya era tarde. Se fueron juntas. Antes de meterse a su casa, mi amiga volteó para decirme adiós. Me hizo una señal con sus brazos como si me estuviera dando un abrazo. Le respondí de la misma manera. Me metí a mi casa y me fui de inmediato a mi cuarto. Me sentía muy cansada. Antes de acostarme, tenía la costumbre de asomarme por la ventana para ver la casa de Mari. Desde ese lugar solo alcanzaba a ver la ventana trasera, como era de la habitación de mi amiga. A diario nos saludábamos desde nuestras casas. Sin embargo, ella no se asomó. Iba a cerrar la cortina cuando vi a un hombre sentado en la banca del parque. Era raro ver gente a esa hora, y más si no era de la privada. Me quedé atenta para ver de quién se trataba. Cuando el muchacho se levantó y se paró a un lado de la lámpara, pude verlo con claridad. Era Manuel que fumaba desesperadamente un cigarro. Creo que estaba muy atormentado, porque en ese rato se fumó otros dos más. Después se fue de nuevo a sentar a la banca. Ya no me quise quedar a verlo. Sabía que no la estaba pasando bien porque mi amiga había terminado con él. Seguramente un rato más y se marcharía. Me acomodé en mi cama a descansar. De inmediato me quedé dormida. Gritos en la noche irrumpieron el silencio. Me desperté tratando de entender qué estaba sucediendo y de dónde provenían los gritos. Mi madre abrió la puerta abruptamente. Me preguntó si también había escuchado. Le respondí que sí. Mi mamá se asomó por la ventana. Me dijo que creía que venía de una de las casas de la privada. Los gritos se siguieron oyendo. Mi mamá de inmediato tomó el teléfono y llamó a la patrulla. Les dijo que parecía que golpeaban a algunas personas sobre la avenida de Legaspi, porque se escuchaban gritos. Con el temor de lo que estaba sucediendo, nos quedamos despiertas. La policía tardó en llegar como media hora. Las luces rojas y azules nos anunciaron que ya estaban ahí. Mi mamá se bajó y abrió la puerta de la entrada. Me fui detrás de ella. La patrulla seguía con las luces encendidas. Estaba estacionada afuera de la casa de Mari. Mi padre se levantó al escuchar el alboroto de los vecinos. No fuimos los únicos que salimos a ver qué estaba sucediendo. Comencé a ponerme nerviosa cuando vi que un policía entraba a la casa de mi amiga. Iba a correr para ver qué estaba sucediendo. Mi papá me detuvo del brazo. Me dijo que él iría conmigo. Mi mamá también nos acompañó, al igual que otros vecinos. La puerta de la entrada principal de la casa de mi amiga estaba abierta. Quise entrar, pero un policía me detuvo. Me dijo que no podía hacerlo. Le dije que ellos eran mi familia, que Mari era mi prima. Aún así, el policía no me permitió el paso. Empezaron a acordonar la zona con una cinta amarilla. Los dos policías ya habían mandado pedir refuerzos. No sabía qué sucedía, ni por qué no me dejaban entrar. Y los policías no nos querían decir nada. Fueron momentos desesperantes sin saber qué ocurría. Mi papá me dijo que nos fuéramos a la casa. Le dije que no me iría de ahí hasta saber qué sucedía. Él me tomó del brazo. Me dijo que nos alejáramos del lugar, para no entorpecer las labores de la policía. Desde más lejos podíamos ver lo que pasaba. Prácticamente mi papá me llevó del brazo hasta la esquina. Ahí estaban otros vecinos queriendo saber lo que ocurrió. Cuando llegaron más policías, mi papá se acercó con uno de ellos para preguntar lo que había sucedido. Ese policía sí le dijo todo. En ese momento vi que sacaban envuelto en una cobija a su hermano más pequeño de Mari. Lo pusieron en la ambulancia y se lo llevaron. Esperaba ver al resto de la familia, pero nadie más salió. Mi padre se acercó con nosotras. Nos dijo que una persona se había metido a la casa de mi amiga. Había matado a toda la familia, menos a Gustavo. El hermano adolescente de mi amiga se había salvado. Lo encontraron escondido en un clóset. No podía creer lo que mi padre me dijo. No era posible. Quise correr hacia la casa de Mari, pero mis papás no me lo permitieron. Me llevaron casi a rastras a la casa. Ahí lloré la pérdida de mi amiga y de su familia. Toda la comunidad de la privada de la colonia Zona Industrial estaba muy consternada. Afuera de la casa se escuchaban los murmullos de las personas, comentando el hecho tan lamentable. Al día siguiente fue todo un acontecimiento. La zona se llenó de reporteros, de noticieros, de policías peritos, investigando quién los había matado y cuál pudo ser el motivo de los múltiples asesinatos. Pronto empezó a especularse sobre el ex novio de mi amiga, de Manuel. En ese momento me acordé que lo había visto en el parque central de la privada. Le hice ese comentario a la persona que me entrevistó. Me pidió más detalles de la relación de Mari con ese hombre. No quería decirles lo que mi amiga me confió, pero se estaba sospechando de él. Le dije a la oficial de policía todo lo que sabía respecto a Manuel. De inmediato se dio una orden en su búsqueda. La oficial me preguntó si sabía dónde vivía ese hombre. En ese instante me di cuenta de que sabía muy poco de él. Le respondí que no. Nos alejamos de la casa porque era abrumador ver a tanta gente preguntando por mi amiga y su familia. Me fui a mi casa desolada e impactada por lo ocurrido. Al día siguiente no fui a la universidad. No tenía ánimos de levantarme. La mayor parte del día la pasé en mi habitación viendo hacia la casa de Mari. Todavía no aceptaba la idea de que ya no la volvería a ver. En la noche no me podía dormir. Me acosté para intentar conciliar el sueño sin conseguirlo. Prendí la televisión y quise escuchar la radio. Todo era inútil. No lograba descansar. Vi cómo pasaban lentamente los minutos en el reloj digital que tenía sobre el buró. Me levanté para mirar hacia la casa de mi amiga. Vi a alguien que estaba sentado en la banca del parque. Eran casi las cuatro de la mañana. Me quedé atenta para ver de quién se trataba. Vi la silueta de esa persona que se quedó durante más de media hora sentada en ese lugar. Sin moverse, enseguida se levantó y caminó hacia la casa de mi amiga. Cuando el hombre pasó por la lámpara pública, pude distinguirlo. Se trataba de Manuel. Desde mi habitación ya no alcanzaba a ver hacia dónde se iba. Me bajé con discreción para no despertar a mis padres. Me asomé desde afuera de mi casa, teniendo cuidado de no hacer ruido, para que Manuel no se diera cuenta de mi presencia, porque hasta ese momento él era el principal sospechoso de la muerte de mis vecinos. Vi cuando rompió el lazo amarillo que prohibía el paso. Se metió a la casa de Mari. Me dio tanto coraje que todavía tuviera el descaro de entrar a la casa. Después de lo que hizo, enseguida me metí para avisarle a la policía que Manuel estaba dentro de la casa. No demoraron mucho en llegar. Los oficiales estuvieron revisando sin encontrar a nadie. Se marcharon sin lograr detener a Manuel. Me sentí frustrada por no conseguir que se lo llevaran. Los siguientes días fueron difíciles. No fue fácil para la comunidad aceptar lo que sucedió con una familia completa, exceptuando al hijo adolescente, Gustavo, del que no tuve información. Supuse que algún familiar se quedó con él. Las siguientes noches, nuevamente, volví a ver a Manuel sentado en una banca del parque, pero ya no hacía nada por llamar a la policía, porque cuando lo hacía, él se les escabullía. No lograban encontrarlo. Sin embargo, esa noche fue distinto. Durante la noche, me quedé atenta viéndolo sentado en la banca, aunque en esta ocasión Manuel también se dio cuenta que lo estaba viendo. Alzó su cara. Al mismo tiempo se levantó y comenzó a caminar hacia mi casa. Me dio tanto miedo de que intentara hacer lo mismo con mi familia, así como lo hizo con Mari y su familia. Me quité de la ventana, para que ya no me viera, pero él se quedó afuera de mi casa, esperando cualquier momento en que me asomara. Lo noté porque con mucho cuidado me asomé sin que él me viera. Ahí seguía parado atento a mi ventana. Incluso escuché cuando me habló por mi nombre, pero ni de loca me asomaba. Todavía no tenía la certeza de que él hubiera cometido el crimen, pero tampoco me iba a arriesgar. Al día siguiente me fui a la universidad. Salí antes de las seis de la mañana para poder llegar a tiempo a la escuela. Mi papá me acompañaba a la parada del camión, porque a esa hora todavía estaba oscuro. En cuanto me subía al camión, mi papá se iba. Cuando estaba arriba del camión, vi a Manuel que estaba parado. Me miraba atento. Quiso subirse al camión, lo que me provocó mucho nerviosismo. Lo bueno fue que en ese instante, el camión avanzó y ya no se pudo subir. Cuando llegué al centro universitario, volteaba hacia todas partes. Tenía miedo de que él hubiera tomado otro camión y me estuviera siguiendo. Pero no sucedió así. Llegué al salón muy alterada. A Luis le dio mucho gusto que regresara de nuevo a clases. Me había ausentado por unos días. A la salida de la escuela, Luis me quiso acompañar hasta mi casa, para poder platicar un poco más. Cuando llegamos a la casa, nos fuimos a sentar al parque. Desde ahí le hice una señal a mi mamá para que viera que ya había llegado. Ella nos saludó con gusto. Estuvimos durante un buen rato platicando, tratando de encontrarle una explicación a todo lo ocurrido en la casa de Mari. Sin darnos cuenta, se hizo muy tarde. Empezaba a oscurecer cuando Luis me dijo que tenía que marcharse. Me despedí de él, cuando de nuevo vi a Manuel detrás de un árbol. Muy asustada, le dije a Luis que ahí estaba él, el asesino de mi amiga. Luis de inmediato me dijo que me metiera a mi casa. Él también se pasó conmigo. Ya dentro de la casa, corrí la cortina de la ventana de la sala, para mostrarle a Luis dónde estaba Manuel. Pero él se había ido. Mi papá fue a ver qué ocurría. Le dije lo de Manuel. Él salió muy enojado, pensando que también me quería lastimar, pero tampoco lo vio. La única explicación que encontré fue que había salido huyendo. Luis se despidió y se fue a su casa. Aunque mi papá me decía que no tuviera miedo, él estaba ahí para protegernos. Me sentía intranquila y nerviosa. No tuve ganas de cenar. Me fui a mi habitación. No podía dejar de ver hacia el parque, porque tenía la sensación de que ese hombre estaba ahí. Y así sucedió. En cuanto me asomé, él me veía fijamente. Parecía que sabía que me iba a asomar. Se fue acercando poco a poco a mi casa, pero en esta ocasión no me escondí. Quería terminar con ese miedo que no me dejaba vivir. Me quedé parada viendo cómo avanzaba, hasta que llegó al cancel de mi casa. Desde ahí pude verlo mejor. La luz de la lámpara iluminaba su rostro. Me sorprendí de ver a Manuel muy pálido y ojeroso, con una mirada perdida. Sabía que era él porque lo conocía, pero se veía tan distinto. De pronto, él se empezó a alterar. Comenzó a levantar sus brazos. Se le veía sumamente perturbado. Trataba de decirme algo, pero no lo entendí. Lo que vi no sé cómo ocurrió. Los perros empezaron a aullar de una manera lastimosa. Pude ver el momento en el que unas sombras oscuras agarraban a Manuel y se lo llevaban. Prácticamente lo arrastraron y se fueron con él, mientras que él gritaba. Muchos vecinos se dieron cuenta de que algo estaba ocurriendo, pero no supieron qué fue. Por la mañana, iba nuevamente a la universidad. Volteé hacia todos lados para ver si veía a Manuel. Aunque ya no lo vi, seguía teniendo miedo de que en cualquier momento apareciera. Cuando llegué a la escuela, Luis me abordó de inmediato. Me dijo que ya había salido en las noticias de que Manuel, el novio de Mari, fue el causante de la muerte de ella y su familia. Sorprendida, le pregunté cómo sabía eso. Me mostró el periódico en el que salía la noticia. La leí con rapidez. En el diario decía que a Manuel se le había encontrado muerto junto el arma homicida. Él se había quitado la vida después que cometió el lamentable homicidio. Su mente no soportó el acto que cometió, y a los pocos minutos se ahorcó. Lo supieron los peritos investigadores, al encontrar su cuerpo con varios días de descomposición. Nos quedamos atónitos ante lo que leímos. Si un día antes lo había visto, Luis también me dijo lo mismo. Entonces me preguntó si habíamos visto su espíritu. No supe qué responderle, porque también estaba muy confundida. De lo que sí estaba segura fue lo que vi la noche anterior, cuando unos seres oscuros se lo llevaron. Aunque este suceso ocurrió en 1984, todavía tengo miedo de ir a la casa de mis padres y de encontrarme con el espíritu de ese hombre. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.